En verdad, gracias por todo. Llegó el momento de decir adiós. Finalmente, llegó el momento inesperado. Llegó la hora de decir adiós y de solamente llevarnos momentos maravillosos. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alba. Y Katherine, no había venido. ¿Cómo había venido aquí? No, o sea, yo había pasado por aquí estando en Guadalajara hace dos años, pero no he entrado como tal. Gente, estoy aquí en mi nuevo caballo mexicano. Gracias a mi amigo Pablo, porque si no fuese por él, yo tuviera mucho miedo, ¿verdad, Pablo? De acuerdo. Entonces, de hecho ya me siento hasta más tranquila y todo. ¿Qué pasa, güey? De recordar los sabores espectaculares de la comida. Tenemos que venir a esta tequila para buscar esta deliciosa pieza culinaria mexicana. Y procedo a probarla. Mira, nuestros amigos acaban de decir que lo más rico que han probado hasta hoy es eso. Pueden verlo en su canal. Pero ellos no han probado esto, así que no saben que es la gloria todavía. Ah, bueno. Puede ser, puede ser. No lo disfruto. De hecho, se me acaba de hacer agua a la boca. Pero cielo, o sea, divina. Ahí va, va, esto para adentro igual. Tienes que probarla. Es otra cosa, es como un viaje a otro planeta, a otro mundo. ¿Ustedes han probado el tiramisú? Todo lo que hemos probado, increíble, todos los sabores. Si tuviera que ir a darme con uno, con el de café, fíjate. ¿El de café? Dame su cico. Ya comimos. Estaban deliciosos esos tacos. Como ven, soy una nueva persona. Tengo vida, tengo energía. Son como bolitas rellenas de café. Ahí van a probar. Las bolitas son como... Se siente como si algo te explotó en la boca. La belleza de los pueblitos mágicos. ¿Cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys. Seguimos en tequila. Hola. Yo siempre los he seguido. Siempre he visto tus videos. Son muy cool. ¿Te gustan? Sí. Gracias. Hola. Vengan a tequila, diles. Vengan a tequila. Esto es, esta es la vida acá en el radio. Gente, de verdad, una belleza. En serio que sí. Uno se la pasa relajado. A ver, vamos a tomar un ratito con gente buena. Hoy tenemos invitados a un nuevo vlog de los extranjeros. Acá está John, acá está Moni, acá está Gise. Y vamos a estar recorriendo y conociendo un poco de Tlaquepaque. El caminar por el centro y simplemente disfrutar de la buena vibra. Todos los centros históricos en México. Y yo no sé cuál es. Pero simplemente es como que te encanta estar allí. Es pura vida, todo el día hay movimiento. Hay comidas por todos lados. Hay gente local y gente extranjera por todo el área. Una de las cosas que más me encanta de venir acá al centro de Guadalajara es ver estas carretas, manso. Divinas. Realmente el centro de Guadalajara es súper bonito. ¿Ya lo que veías? ¡No! ¡No! ¡Cuidado con el perro! Pero no, no, no. Gise, deja de estar gastando dinero. ¡Ay, va muy comentario! No, vamos al centro de hoyero. ¡No, no hace falta su interés! Vamos al centro de hoyero. Qué bonita es esta catedral, vale. Y algo súper cool de aquí en México es que el tema de las ópticas y de los lentes son muy económicos, así que ella siempre espera que vengamos acá y se compra tres, cuatro lentes para leer. No, mentira, de verdad. Es que yo no sé qué pasa. Yo destruyo los lentes. Es como Katherine con los pantalones. ¿Qué pasa? No, ella se ha dedicado en este canal a revelar secretos. Porque ayer dijo que yo comía pizza con tenedor y cuchillo. No me hubo más interesantes. E inclusive el disfrutar de la mejor compañía. ¡Hostia, tío! ¿Qué tal? ¿Qué tal le salió? Le salió bien. ¡Hostia, hostia! Un poco exagerados, como si yo digo, oye, güey... Llegó el momento de decir adiós a este lugar de México. Bueno, gente, estamos aquí en la terminal y estamos pensando irnos en el siguiente transporte. Pero vamos a tardar un poquito porque vamos a desayunar algo rico. Pero no me quería ir de Jalisco sin dejar algo bueno. Así que hice esto. Mara es una persona muy especial. Ella es mexicana, emprendedora. Ya saben que una de las cosas que más nos gusta hacer cuando llegamos a cada uno de los lugares es como apoyar y dejar algo positivo. Entonces yo creo que a las personas que hacen cosas positivas también entonces hay que impulsarlas, ¿sí o no? Sí. Yo estoy dispuesta a aprender y a aceptar todos los conceptos. ¡Qué linda! ¿Prometido? ¡Prometido! Muy bien, Mara, muy bien. ¿En internet informas o entretienes? Uno de los dos. Cuando sí se te dijo, pero nosotros tenemos una empresa en Panamá que es una agencia de marketing digital. Por ejemplo, la parte de creación de contenido en internet que tú ves que lo que sugerimos siempre es agarras un día de la semana, te sientas dos horas y sacas el contenido de toda la semana. Bueno, gente, llegamos. Aquí estoy con Gise. Tengo que decirles que este lugar siempre nos llama. Aquí pasaron muchas cosas hace dos años. Y siguen pasando cada vez que paramos. Cosas impresionantes. No le vamos a decir todavía dónde estamos, ¿verdad? No. Para que, no sé, sigan, no sé, los próximos capítulos de esta serie y bueno, nada. Ahorita estamos demasiado felices porque este lugar nos trae muy buenos recuerdos. Entonces... Los extranjeros siguen, mi gente. Adiós. Los extranjeros siguen, mi gente. Los extranjeros siguen, mi gente. Recetión, mi gente. Los extranjeros siguen, mi gente.